Buenas noches, mi nombre es Sandra Telles, yo vivo en el barrio Santo Domingo, de la localidad de Ciudad Bolívar. Yo trabajo como guarda de seguridad y mi hija pasó el mañana ocho días que se desapareció y nadie me ayuda, nadie me colabora. Así comienza el video de Andrea Telles, una madre que busca desesperadamente a su hija de 15 años, Charik Lisset Márquez Telles, quien desapareció el pasado 18 de noviembre en el barrio Santa Viviana de la localidad Ciudad Bolívar. Ella se llama Charik Lisset Márquez Telles, se perdió el martes desde las nueve de la mañana, está desaparecida, yo fui a la fiscalía. Fui a medicina legal, fui a todos lados, pero veo que nadie me ayuda, nadie me escucha, ella es mi hija, ella es mi hija, ella es mi hija. Y es la niña que está desaparecida, ella tiene 15 años. Por favor, cualquier cosa que me puedan ayudar, por favor, informar al teléfono 313-393-3778. Se perdió el barrio de Santa Viviana de Ciudad Bolívar, le encomiendo a la persona que de buen corazón me quiera ayudar, a mi cara mía, por favor, ayúdeme, ayúdeme a mi cara mía. Ay, ya que la centraría no me quiere escuchar, por favor, ayúdeme a difundir esta información, dime a ver, a ver, dónde aparece, cómo aparece, pero que aparezca, por favor, que aparezca. Gracias. Semana Noticias consultó con las autoridades, quienes respondieron que se activó un mecanismo de búsqueda urgente en coordinación con las policías judiciales del CTI, Gaula y Sijín. Además, estos son los datos de Charik Lisset Márquez Telles, por si usted llega a saber de su parada.